12 vehículos nuevos que querrás montar. Todo el mundo quiere viajar con estilo en estos días y la demanda de vehículos elegantes y potentes nunca ha sido tan alta. Es por eso que los fabricantes están haciendo todo lo posible para construir las máquinas más rápidas, seguras y frescas posibles para sus clientes. Hemos estado vigilando los mejores modelos y de eso se trata esta lista. Aquí hay 12 vehículos nuevos que definitivamente querrás montar. 12. Primero saluda al Helicat 22. Este es un barco verdaderamente único de clase catamarán. Está diseñado para viajar rápidamente a través de todo tipo de cuerpos de agua e incluso lo llevará de manera segura a través de la marea alta. El vehículo es de doble casco y tiene un elegante cuerpo en forma de helicóptero. Estamos bastante seguros de que no necesitamos explicar por qué se llama Helicat. En las olas de espuma blanca, el 22 puede navegar a velocidades de hasta 30 millas por hora. También le dará un kilometraje sólido, una economía de combustible de 5 mpg. Así es, este barco está listo para llevarte hasta el final. Con su diseño aerodinámico y su excelente consumo de gas, el Helicat es perfecto para un salto rápido a través de la bahía. Y si lo que busca es la velocidad, los barcos en esta categoría no son mucho más rápidos. Con el Helicat podrás aprovechar al máximo tus viajes a través de aguas agitadas. 11. A continuación es hora de viajar hacia el futuro. El ingeniero Su Lin Yun nos está llevando al futuro con el G-Rocker. Es un cruce brillante entre un coche y una motocicleta. Con unos 3 metros de largo y un metro de ancho, el giro es bastante compacto. El factor de forma pequeño le permite alcanzar velocidades de hasta 100 kilómetros por hora. Una carga de la batería le da un alcance de 100 kilómetros, por lo que no es ideal para viajes por carretera de larga distancia. Sin embargo, es perfecto para viajes diarios por la ciudad y viajes cortos. Este vehículo ahorrador de energía tiene el interior de un automóvil de lujo y la agilidad de una motocicleta. Y checa esto, ofrece a los conductores la opción entre una rueda tradicional y un joystick para la dirección. También viene equipado con una pantalla táctil para conectarse con su teléfono inteligente, monitorear los niveles de batería y habilitar el piloto automático. Todo el trato le costará alrededor de 16 mil dólares. Eso suena como un trato bastante bueno para nosotros. 10. Duplica la diversión con la mitad de las ruedas. ¿Conoce la moto de una rueda Reno? Esta belleza es mucho más fácil de conducir de lo que piensas. En realidad, utiliza giroscopios y acelerómetros para garantizar la estabilidad en la carretera. No hay necesidad de preocuparse de romperse una pierna con este. El rino hace que el proceso de aprendizaje sea mucho más simple, ya que solo tiene que inclinarse en la dirección en la que quieres ir. Puede girar alrededor de 360 grados sobre un viaje vertical, por lo que puede dirigirlo básicamente a cualquier lugar. Una cosa para recordar sobre el rino es que tiene una velocidad máxima de 10 millas por hora. Eso lo hace legal en la calle, pero demasiado lento para las autopistas. Sin embargo, si su ciudad lo permite, puede saltar a los carriles peatonales y deslizarse a lo largo de ellos. Así que si está harto de quedarse atascado en el tráfico y quieres una moto que te mantenga estable sobre la marcha, el rino es para ti. 9. Volemos con el Winsuit. Hoy en día, todo el mundo está loco por el paracaidismo. Es probablemente el deporte extremo más popular. Y entendemos por qué. Para aprovechar esa locura, GoPro acaba de salir con un nuevo traje de alas que registra tus viajes. El traje de alas GoPro Fusion básicamente permite a los paracaidistas documentar sus saltos en video de 360 grados. Esa es una buena noticia para las personas que nunca han podido saltar en paracaídas, porque estos videos son la mejor opción. El famoso buzo Jeff Corlins incluso hizo un video de realidad virtual usando el traje de alas y lo puso en la web. Si posee un auricular de realidad virtual, puede reproducir ese video en su dispositivo y experimentar la emoción del paracaidismo directamente desde su sala de estar. Así que si alguno de ustedes quiere saltar en paracaídas y hacer algunos videos locos de sus aventuras, no busque más allá del GoPro Fusion Winsuit. Esto te dará todas las vistas en más de un sentido. 8. Date una experiencia submarina completamente nueva. Nadar con los peces nunca ha sido más fácil que con el Sea Breacher. Este vehículo semisumergible de dos asientos se puede personalizar para parecerse a un delfín, tiburón o cualquier otro animal acuático. Eso es perfecto para cruceros bajo el mar. Esta embarcación está construida tanto para agua dulce como salada, lo que le brinda muchas opciones. Puede viajar a velocidades de hasta 60 millas por hora en la superficie y 25 millas por hora en el agua. Gracias a su potente motor Rotax, eso es 300 caballos de fuerza bajo el capó. Y si quieres canalizar tu delfín interior, el Sea Breacher te ofrece una experiencia completamente nueva. Puede sumergirse 5 pies en el agua durante 30 segundos y luego lanzarse a 20 pies sobre el nivel del mar, en su salida. Con su cabina hermética, te mantendrás cómodo y seco a través de todas las travesuras. Definitivamente, recomendamos probar el Sea Breacher. 7. Puedes ser un ojo en el cielo El siguiente en nuestra lista es un aerodeslizador. El increíble Hover Bike Scorpion te ofrece una vista de pájaro desde la cima. Si piensas que las bicicletas voladoras eran solo algo que verías en Hollywood, piénsalo de nuevo. Este vehículo vuela como un aerodeslizador y se controla como una bicicleta. Puedes transportar hasta 108 kilogramos y llegar hasta 33 pies. El Scorpion puede alcanzar una velocidad de 43 millas por hora y tiene un alcance de 13 millas. Eso es alrededor de 20 a 40 minutos de tiempo de vuelo con una sola carga. Sin embargo, no te preocupes por la carga. Las baterías reemplazables de esta Hover Bike tardan solo 3 horas en recargarse. Es tanto que la policía de Dubai se ha metido en la acción. Pronto les verás montando Scorpions sobre carriles de tráfico congestionados. Así que la próxima vez que visites la ciudad, no te sorprendas si ves a un policía volando por encima. 6. Ahora volvamos a lo básico con el Seat Go. El Seat Go es el primer vehículo eléctrico del mundo que puede cargar utilizando la toma del encendedor de cigarrillos de un automóvil. Has oído bien. Además, es ligero y fácil de transportar y puede plegarlo en un factor de forma mucho más pequeño. El Seat Go también tiene una batería de litio de 36 volts que puede funcionar durante 35 kilómetros y empujar la bicicleta a velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Eso es perfecto para volar a través de un parque. La bicicleta incluso viene con un puerto USB para que pueda mantener su teléfono cargado mientras viaja. La Seat Go es la bicicleta eléctrica perfecta, compacta, rápida y ecológica. No puedes equivocarte con algo que es tan divertido de usar. 5. Ve a dar un paseo de alegría con Slideshot El Polaris Slideshot es un raster al aire libre de tres ruedas. Es una potencia y un ícono de estilo. En serio, los raster no tienen mucha más clase que esto. El Slideshot está registrado en 44 estados como un autociclo, pero no lo sabrías solo con verlo. Se parece mucho a un automóvil y conduce como una motocicleta. Tiene un voltaje ajustable en inclinación y asientos de cubo adyacentes, lo que no tiene es techo, puertas y ventanas laterales. El diseño es bastante minimalista. Todo el paquete está propulsado por un motor ProStar de 2.4 litros que le brindan dos opciones. Puede optar por la transmisión manual de 5 velocidades más deportiva o cambiar al modo automático. Entonces, ya sea que sea un entusiasta de la transmisión manual o simplemente está buscando una conducción fácil, el Slideshot lo tiene cubierto. 4. Ve de tierra a mar con el Quadski. Si estás buscando una bicicleta que pueda convertirse en un barco, echa un vistazo al Gibbs Quadski. Este vehículo combina dos de los vehículos más populares que existen, el Quad y la moto acuática. Juntos forman una máquina híbrida que es lo mejor de ambos mundos. El Quadski ofrece a los conductores el paquete completo, con un tanque de combustible de 15 galones y velocidades de hasta 45 millas por hora, tanto en tierra como en mar. Gibbs ha equipado esto con un motor de gasolina de 4 cilindros que puede entregar 140 caballos de fuerza. Así es, tienes que tener cuidado manejando el Quadski. No es un vehículo terrestre marítimo promedio. Con sus ruedas retráctiles, el Quadski es un transforme literal. Ni siquiera el océano puede interponerse en tu camino cuando estás detrás de este volante. 3. Deja que el Jetman te lleve lejos. El Jetman está haciendo realidad los sueños de Jetpack de todos. Es básicamente una nave voladora de una sola persona, que funciona como un avión normal. En realidad despega del suelo y luego pasa a un vuelo de gran altitud. Sus dos alas a reacción están hechas con fibra de carbono y están impulsadas por cuatro minimotores a reacción. Los voladores toman el control de las alas del Jet para pilotarse a sí mismos a través de los cielos. Puedes desplazarte, cambiar la dirección o realizar piruetas una vez que estés ahí arriba. Además, puede volar durante unos 13 minutos y cubrir distancias de hasta 50 kilómetros. Sin embargo, esa no es la parte más loca. La velocidad máxima posible con el Jetman es de 400 kilómetros por hora, mientras que la altitud más alta posible es de 6100 metros. Esos números definitivamente no son para todos, pero no hay mejor viaje si puedes soportarlo. 2. Aquí hay un vehículo sacado directamente de Woodham. Prepárense, fanáticos de DC. Este vehículo es una réplica del 99% del batimóvil visto en Batman vs Superman. Recientemente lo vimos en un video de Super Cat Blondie y se ve épico. Las especificaciones son lo suficiente buenas como para adaptarse a Bruce Wayne también. Esto se debe a que este superdeportivo tiene un motor Ford F-350 Raptor que puede reunir hasta 700 caballos de fuerza. El vehículo también viene con dos enormes ruedas traseras que pesan 2200 libras por sí solas. El cuerpo del batimóvil está hecho de vidrio de carbono y fibra de carbono y parece sacado de las películas. La parte más genial de esto, sin embargo, es que escupe llamas a través de su escape cada vez que acelera. Con todo esto, este es un contendiente para uno de los automóviles más geniales del planeta Tierra. 1. Y finalmente, disfrute de su propia experiencia en una isla privada sobre la marcha. El Chile Island es un increíble barco de lujo que ofrece toda la diversión de estar en el agua. Y se salta a los problemas. Es básicamente un sofá de alta tecnología que puede flotar en el agua. Sin embargo, lo que lo diferencia de otras sillas de piscina es su motor eléctrico torquedo. El torquedo viene en una variante de 0.5 kilowatts y 1 kilowatt, y puede proporcionar hasta 6 horas de tiempo de ejecución. Eso es más que suficiente para una fiesta. El Chile Island puede acomodar a dos personas a bordo, y puede encontrar la velocidad y la dirección del vehículo utilizando la bola de pista central. Los asientos incluso se pueden usar como toboganes si deseas sumergirse en el agua. También viene equipado con un sistema de sonido de doble altavoz y portavasos. Todo el paquete es perfecto para parejas que quieren relajarse en el agua. Muy bien, ¿cuál de estos vehículos te gustaría montar primero? Háganoslo saber en los comentarios a continuación. No olvides darle me gusta al video, suscríbete a Tecnología Increíble, y nos vemos en el siguiente.